Cuéntenos un poco de esta segunda temporada. ¿Cómo han evolucionado sus personajes? Vamos a empezar contigo. Bueno, no, yo estoy feliz, estoy súper contenta y me gusta mucho la historia de Jimena porque es una mujer que quiso perseguir sus sueños, vivir su vida en pareja. Entonces, pues, como que se dedicó a ella, ¿sabes? A realizarse profesionalmente, es una gran modelo, tiene su centro de modas. Aparentemente, todo está perfecto con el amor de su vida. Y, bueno, vamos a ver cómo va a afrontar un montón de problemas que van a pasar porque este hombre, Dios mío, la va a hacer sufrir. No, no, no. Oigan, y vimos por ahí en TikTok uno de ustedes que se hizo súper viral, más de 10 millones de vistas, en donde ustedes se abrazan y luego hace un flashback al pasado. ¿Cómo les pareció la respuesta de la gente? Bueno, uno se va enterando de cosas como el sol. Pero de cualquier manera, bueno, es que hablando de las plataformas digitales, de las tendencias, todo esto que pasa, antes no pasaba hace 20 años y ahora este es un fenómeno del cual vamos a ir viendo su desarrollo. Pero el beso te gustó hace 20 años y el último... Eso iba a preguntar yo. No, pero aquí estamos de Valentine's. Claro, Jimena ama los besos de Óscar, por supuesto que sí. ¿Y no es raro volverse a besar después de 20 años? Mira, más que eso, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer otro proyecto juntos. ¿Y se besaron también? Sí, obvio. Ah, obvio, dice. Yo no voy a perder la oportunidad. Porque teníamos, éramos pareja. Pero es muy lindo volver a encargar la piel, ¿sabes? De Óscar y Jimena. Es extraño, pero es muy lindo y de verdad estamos muy, pero muy agradecidos con todo el cariño del público que durante todos estos 17, 18 años no han dejado de escribirnos, de hablarnos del proyecto, de darle amor a nuestros personajes. Entonces es muy lindo y esta segunda temporada es gracias a todos los fans. 100% y la respuesta ha sido maravillosa. Y además, esta nueva temporada vienen con una nueva generación que viene con todo. Platícanos, Juan, ¿cómo ves esta nueva generación de Pasión de Gabiglones? Mira, se hablan de nuevas generaciones porque a lo mejor tienen una edad distinta, no son contemporáneos de una. Pero la nueva generación real, desde mi pensar, ¿no? Con Juan Alfonso, es la generación que es consciente de que todo lo que está pasando alrededor, lo que nos ha pasado en este momento es un tema de cambios y de cambios de incentivar unos con otros y es el amor el que nos mueve. Entonces, la generación somos todos, no hay edad ni frontera. Ahora, la familia creció y viene con un, como se puede decir, un perrenque. Vienen con un mojo y con una fortaleza muy, con una doctrina, una disciplina, con unas ganas, con una energía que de alguna forma u otra es un win-win porque la madurez que tenemos como actores que ya hemos permitido, el tiempo nos ha permitido seguir trascendiendo en esto y esa frescura que ellos tienen, entonces es un match interesante, es un win-win. Es un aporte, 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 aporte. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ganas ya poder ver esta serie! De verdad que estamos muy emocionados. Y para seguir conociendo a esta nueva generación, ¿por qué no nos vamos a nuestra parte favorita que es... Game Time! Así que producción, les voy a pedir por favor que nos traigan nuestra pizarra del juego y queremos empezar a conocer a esta nueva generación. Como no nos conocemos tan bien, voy a necesitar Juan o Paola, quien quisiera de los dos que nos ayuden. Lady First. A ver, ¿quién va a ser la mis? A ver. Yo te acompaño aquí. ¿Qué hago? Ok, tú nos van a ir diciendo quiénes son los más propensos a hacer ciertas cosas y les vamos a ir marcando, ¿ok? ¿Con un chulito acá? Ajá, la vas a hacer una rayita. Siéntate aquí, tranquilito. Ok, ¿quién de ellos es el que se enamora más fácil? No, es que es tan... Juan, ayúdala, ayúdala, Juan. Sí, pero es que... Es que son, sí, varios. Es que son varios. No lo puedo poner por supuesto. Escoge uno y Juan escoge otro. Uno, dos. Sí. No, bueno, todos. Ay, todos son enamoradizos. ¿Y a mí dónde me dejas? Ponme un chulito. Ay, esos hombres. ¿Quién dirían que es el más infiel? No, de estos ninguno. ¿No? ¿Y de los del año pasado? ¿De los de hace 20 años? Ah, muy bien. O de este año. Ven, espérate. Te hago un chulito también. ¿Te lo ponen en la frente? ¿Te lo pongo? Pau de ficción, mi amor. Ah, ¿te lo pongo? Oigan, ¿y el más vengativo? El más vengativo. Yo creo que estos dos. ¿Quién es el que más dirías que es más interesante de ver o cómo es la evolución de su personaje? Mira, realmente todos son muy interesantes. Son completamente diferentes y eso los hace interesantes y hace que cada línea de cada uno de esos personajes sea diferente e interesante y quieras verlo y quieras saber qué pasa. A mí me gusta mucho, pues obviamente en la historia de Jimena, ella tiene mucha relación con Gabi, porque Gabi es igual que Jimena y impulsiva con el amor, quiere seguir al hombre que ama, quiere seguir sus sueños. Entonces ha sido muy lindo con Yara, que es la actriz, poder encontrar esos puntos en común que tienen nuestros personajes y ahora desde su perspectiva vivirla juntas. Ha sido muy linda. Mira, nos deja picados. Queremos saber más de la historia. Cada personaje tiene una línea y una trama que contar que es muy mágica. Cada uno tiene, son muy definidos los personajes. Se van a encontrar con una sorpresa. Es que ahí lo estoy viendo y cada uno tiene sorpresa. Pero mira, ¿sabes cuáles son los favoritos de Oscar? ¿Cuál? Estos dos. Ay, seguro, porque están de portar igual de más. Igual, igual. Son iguales. Son los favoritos de Oscar. No, no, pero Andrés. Ey, 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 tú, tú, tú ahí. No te vayas. ¿Te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de la NextNow. Ahí está. Click, suscríbete, like, comment, click, la campanita, dale, y you got us.